Hola, estoy muy contenta por la actividad que realizamos hoy. Fue un primer acercamiento hacia el senderismo responsable. Y ahorita pasaron a la recolección de basura, pero anteriormente tuvimos un recorrido guiado por Chara Sinaloa y Guayacum y Tottenhiking Team, donde fuimos apreciando diferentes especies y presentando un proyecto que se llama Museo Vivo, que se trata de poner literal letreros de QR que nos manden a un Instagram donde hay información para valorar las fotos, para valorar información sobre esas especies. Y bueno, los invitamos a seguirse sumando a este tipo de actividades, van a haber más. Por ejemplo, el próximo sábado vamos a volver a limpiar las faldas del cerro porque ahora no va a ser suficiente, hay demasiada basura, no vamos a alcanzar, está pegando fuerte el sol. Entonces, únanse, acérquense a los colectivos y estamos para servirles y para ser sus amigos. Muy bien. ¿Cómo se pueden unir? ¿Hay alguna vía de contacto o algún número telefónico para unirse? Les voy a dejar mi número personal de WhatsApp, que es el 6675-805308, para si gustan agregarlos al chat de Tottenhiking Team. También nos pueden buscar en Instagram como Tottenhiking Team, Achara Sinaloa, también se pueden comunicar con ellos, Guayaquil y Colectivo Malverde por Instagram, los pueden contactar.